Cuando fui invitada a participar en la campaña, me llegué a hacerlo de manera conjunta. Hoy puedo decir que tengo la experiencia de que trabajar en equipo tiene mejores resultados que hacerlo de manera regular. Ya voy a darme la gente porque conozco vida política porque está como que la misma lección. Por estos motivos, lo estaba apoyando, pero lo estaba viendo de manera que era de ser muy al integrar con un equipo político y en aquella ocasión, en una de las primeras reuniones que vimos ahí en el Movimiento Ciudadano, recuerdo que yo les decía a los compañeros que estaban que era la oportunidad de demostrarle a los poderosos que los maestros, que los ciudadanos tenemos capacidad para revelarnos y para no aceptar imposiciones. Que esa era una de las cosas que nos estaba uniendo, no solo al magisterio, sino a la ciudadanía, porque la ciudadanía ya está cansada de estar cumpliendo a todos los agentes. Y que nosotros teníamos capacidad para poder decidir quién queríamos, quién queremos que gobierne el Estado de la República. Y lo demostramos, y por último. Y yo creo que hoy no debe de haber incongruencia. Y bueno, para mí se dio una incongruencia. Nuevamente aceptaron la imposición. Y hoy como equipo ya, como un equipo organizado, tenemos la primera oportunidad de que hoy, el gobernador electo, nosotros tenemos que volverle a demostrar con sabiduría. Porque ahí debemos aplicar nuestra sabiduría. Que podemos resolver los problemas sin llegar a poder ocasionar los problemas a él. Porque estamos conscientes de que Ángel Aguirre ganó por su liderazgo que él tenía. Que nosotros solamente fuimos parte de una campaña que le ayudó a ayudar. Pero lo que ganó fue el liderazgo de Ángel Aguirre. Porque todos los que hemos participado en política sabemos que no es fácil hacer llegar a un gobernante que no tiene liderazgo. Eso la viste porque tiene liderazgo. Hoy la ciudadanía ganó, me decía una persona que le conozco, cuando me dio con la playera de Ángel Aguirre, bravo por esa playera, señor, porque nos sacudimos a esos alacranes y que no podíamos sacudirnos. ¿Quiénes son? Todos sabemos quiénes son. Y eso me lo demoró hoy a su límite y ya lo tenemos encima a su límite y debo a su límite. Clarísima. Y ese fue el sentir de las personas. Yo trabajé en Motiván y las personas decían que hay tiempo de que no nos sigan gobernando esas personas. Ya hay tiempo que vengan personas que quieran al Estado de la ley. Ya no queremos personas que nos vengan a imponer. Y había otras que me decían, antes de que se hiciera la campaña de Ángel Aguirre, yo con su revista te lo voy a votar por Ángel Aguirre, pero si cambian a Ángel Aguirre, no voy a votar por el que pongan los votos. Todas esas experiencias que nosotros mismos ustedes también las tuvieron. Y cuando iniciamos esta campaña todos venimos porque no queríamos disposición. Hoy demostremos todos que tenemos la sabiduría para resolver el dinero de ellos. Porque no podemos empezar nosotros protestando por lo que sí creemos que es una imposición, que sí ya lo peor, pero también demostremos nuestra sabiduría al apoyar al Maestro Raúl porque nosotros no podemos echarle un problema al Maestro Raúl porque se lo van a dejar a él, porque van a decir que él está buscándola y él nos está llevando a que lo pongamos a él. Todos reconocemos la capacidad del Maestro Raúl y todos sabemos, queremos, queremos que él fuera del Secretario de Educación. Pero no podemos hacerlo de manera gritando, protestando. Lo debemos hacer con sabiduría. Hasta ahí la próxima. Gracias. Díganse antes para que nos salgan a los míos en finales. Gracias. Gracias.